Andamos bien crazy por toda la city Andamos en carro o hasta en bici Estamos por la vida bien tranqui Estamos aquí en esa city Andamos bien crazy por toda la city Andamos en carro o hasta en bici Vamos por la vida bien tranqui Estamos aquí en esa city Ando con estos carnales Cotorrando un rato Puros pelones así son Todos mis conocidos Puro pinche cholo Anda en las calles descolados Son los que andan controlando Puro homie que andan bien tumbados Con guafas oscuras, pantalón Y camisa bien aguada Así son Andamos bien crazy por toda la city Andamos en carro o hasta en bici Vamos por la vida bien tranqui Estamos aquí en esa city Andamos bien crazy por toda la city Andamos en carro o hasta en bici Vamos por la vida bien tranqui Estamos aquí en esa city En estos lados hay bicis y carros Los rider así está el baile Pura suspensión de aire Con llanta levantada O hasta brincando Puro cholo bien de mente Anda montado en esos motores Pero no son criminales Aunque no es tache así la gente La vivimos bien alegre Ellos trabajan por los derechos Y dejan a un lado todos los chuecos Eso no está visto bien aquí en el barrio Somos locos pero respetamos lo ajeno Respetamos lo ajeno carnal Para los malandros q Los que andan riflando Aquí en esa Andamos bien crazy por toda la city Andamos en carro o hasta en bici Vamos por la vida bien tranqui Estamos aquí en esa city Andamos bien crazy por toda la city Andamos en carro o hasta en bici Vamos por la vida bien tranqui Estamos aquí en esa city ¡Gracias por ver!